Bueno mi gente, entramos en la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, aquí lo lleváis Primera rueda de prensa tras la renovación, en la rueda de prensas anteriores siempre que le habían preguntado por la renovación Había soltado un speech en la primera sobre el equipo al que nos íbamos a enfrentar y ya en las dos últimas ya era Celtic, Las Palmas A ver qué le preguntan, a ver con qué ánimo sale en el día de hoy en un partido que jugaremos mañana 9 de la noche contra el Villarreal El Villarreal que está bastante turbio la situación del Villarreal Nos prometió José Luis Guerrero preguntarle a Diego Pablo Simeone por la situación del profe Ortega Ya sabéis que sacaron algún artículo de por qué no estaba en la foto, ya te daban nombres Ayer los compañeros de Atlético Stats, que luego lo veremos en directo, hablaron y dieron noticias sobre Ortega Y José Luis Guerrero nos prometió preguntarle, bueno, a ver si cumple, a ver si se cumple y se acuerda de nosotros Dale un pedazo de like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios Y deciros que nada, eh, minutitos después de subir este vídeo, cuando más o menos lo estéis acabando de ver Estará la previa, la previa del partido subida, vale Venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Qué ganas de ver a Simeone, a ver qué le preguntan Qué ganas Es que esta foto me la voy a coger de miniatura, eh Esta foto me la voy a coger de miniatura Es que mira qué cara de pillo, eh Tiene cara de niño malo, eh Tiene cara de pillo y de niño malo, eh Hola Isaac Suárez de Marca ¿Cómo lo sabía? No lo he querido decir Bueno, el otro día en la charla con Gil Marín le decías que querías más ¿Hay más? ¿O qué más hay? Bueno, el más se refiere a seguir enfocados en los objetivos que tenemos siempre, que es el partido partido Y evidentemente, siguiendo por esa línea, creo que vamos a poder llegar a tener más cosas positivas en cuanto a lo que le sucede al club y a lo que le sucede al equipo Pues oye, ni tan mal, eh ¿Qué más hay? A mí me da la sensación de que quiere más, de que quiere ganar más, de que quiere llegar más lejos Es la sensación que me dio a mí Pero claro, ya la actitud de Simeone en la red de prensa Lógicamente, ¿vale? No quiero que ninguno me diga No, es que cómo va a ser la misma actitud que en la charla Porque no está a gusto con los periodistas Bueno, entiendo que no esté a gusto con los periodistas, pero la actitud ya no es la misma, ¿vale? O sea, no sé yo por dónde van ahí los tiros ¿Qué tal? Cholo, mi camino a la nacional de España Hoy hemos visto a Reinildo ya con el grupo, el otro día también completó el entrenamiento ¿Qué planes tienes con él? Porque el alta médica lo tiene, pero el alta competitiva, ¿cuándo creéis que se la vais a dar? Bueno, sabemos que es esa lesión que me tocó atravesarla a mí también como futbolista Siempre tiene un tiempo para poder reincorporarte al equipo Está dentro del grupo, está trabajando, ya empieza a ser reducido, posiciones, todas las situaciones de juego que, bueno, se necesitan Y esperemos que el tiempo que el ojo nos marque que está para poder ayudarnos sea al menos posible Ya dependerá de lo que veamos dentro del campo Buena, 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 o sea, buena, buena la de Reinildo porque la gente se está impacientando, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo ganas de tener un debate, bueno, un debate Una charlita con vosotros en algún directo Cuando Reinildo ya se vea con posibilidades de jugar, vaya a alguna convocatoria a ver qué hace Simeone Yo a día de hoy lo veo suplente, pero mientras tanto es un debate que creo que no hay que tener Pero está bien que le pregunten, ¿no? Porque la gente, no, y Reinildo, y Reinildo, y Reinildo Perdón, por eso le preguntan, tengo la voz hecha polvo Por eso le preguntan y me parece bien Antonio Ruizca de Nacope, en estos 12 años es evidente que has transformado a un club y a un equipo De todo lo que has conseguido de esas metas, esos logros que no estaban antes y que han conseguido contigo ¿Cuál es el que te hace más feliz? ¿Cuál es el que te ha llenado? Ha dicho, esto es grande Yo creo que hay cosas más importantes que una liga, una copa, creo que el crecimiento del club Yo me centro absolutamente en que el crecimiento del club en estos 12 años ha sido increíble Y ese es un paso que será recordado siempre Bueno, sí, es que le van a preguntar muchísimo por su renovación No sé, creo que ya hemos hablado largo y tendido Creo que luego en directo volveremos a hablar de distintas opiniones Tampoco hay mucho que comentar, ¿no? ¿Qué tal, Diego? Miguel Vanintalavera, Cadena Ser Quería preguntarte por Reinildo y por... perdón, por Lino y por Riquelme Uno estaba jugando, se lesiona, entra el otro, los dos lo han cumplido de muy buen nivel Te quería preguntar si pueden jugar los dos a la vez Y si ves a alguno con características mejores que otro Para jugar de interior o de interno, como dices tú Y no en banda, gracias Bueno, sí, claro, pueden jugar juntos En cualquier sistema que puedas proponer Tienen características para poder jugar juntos Lo están haciendo bien los dos Están compitiendo muy bien entre ellos Y nada, obviamente se nos pasa por la cabeza el pensamiento de esto ¿Quién puede jugar más de interno? Riquelme lo ha hecho en el inicio de la temporada pasada en algunos partidos Lino tiene características de poder hacerlo porque es más asociativo Pero bueno, lo importante es que el equipo esté siempre equilibrado Y que podamos competir bien Vuelve a hablar del equilibrio Vuelve a hablar del equilibrio Y se le nota dubitativo Pero no dubitativo No dubitativo en el sentido de No sé qué hacer si poner a Rorro atrás, a Lino adelante No, no, es por meter a Lino en ese centro del campo O sea, Rorro creo que tiene el puesto fijo Creo, creo, eh No, a ver, fijo para mañana me refiero Creo, insisto No tengo información, no tengo nada Pero me da esa sensación Y... Lino, que se va a tener que jugar el puesto Pues con Saúl o con Barrios En ese interior Es la duda Es la duda Tiene esa duda Simeone De ponerle, como él dice, de interno Que es interior Para los que no lo hayáis entendido ¿Vale? Ahí por la banda izquierda Patricia Hola Diego En primer lugar, felicidades por tu renovación Yo te quería preguntar sobre Antoine Griezmann Cuando llegó al Atlético de Madrid Ya era un jugador importante en la Liga Y para la Real Sociedad Pero después de pasar por tus manos Se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo Yo te quería preguntar ¿Es el jugador más completo al que tú has entrenado? Puede ser Puede ser A nivel de... Sí, ahora la pregunta me hace irme a pensar Se me vienen mil jugadores A ver qué me quiero acordar No es tan fácil Tendría que tener más tiempo para analizarla Pero posiblemente Sí, es un jugador muy completo Ya sea de lo defensivo Y lo ofensivo Y nada Feliz por todo lo que le sucede Se lo ha ganado Ha trabajado para ello Y mañana jugamos contra el Villarreal Que es un partido complejo Obviamente Acaban de... Vuelva al discurso Su entrenador Y evidentemente No sabremos Cómo puede empezar el partido el rival Aunque me imagino Muchas cosas que... Que bueno, que el equipo siempre ha tenido Y no va a cambiar Por lo que me imagino Y tendremos que llevar el partido Donde creemos que le podemos hacer daño Y se parte Que le podemos llevar el partido Y se parte Tenía la cara de niño malo al principio Y la ha vuelto a poner ahora ¿Eh? Mr. Lassen Salem Precisamente de esto le iba a preguntar ¿Qué Villarreal espera mañana? Sobre todo un equipo que viene herido Muchas gracias Bueno, pienso en las características De Baena De Jeremy Pino De Moreno De Sorlott De Parejo De Capué De Comesaña De... A ver De la gente que tienen para poder jugar Y son todos buenos nombres Buenos futbolistas Sí, es verdad Y evidentemente Tendrán ganas de revertir la situación Cual están atravesando Nosotros siempre miramos a los futbolistas Y a partir de los futbolistas Empezamos a... A imaginarnos nuestro partido Me imagino que seguirán en la misma línea De un 4-4-2 Por características históricas Del club Y a partir de ahí Nos imaginamos ese partido Relacionado A esto que te estoy contando ¿No? Y casi seguro con estos Futbolistas que Que te estoy nombrando Vamos por finalizar la rueda de prensa Muchas gracias Diego Muchas gracias a todos Buenos días Vaya, ¿eh? Rueda de prensa De... Exactamente... Seis minutos Menos de seis minutos Bueno, José Luis no ha podido preguntar Con lo cual No ha podido No ha podido cumplir Con lo... Con lo que nos... Con lo que nos dijo Pero bueno, oye Buena rueda de prensa En el que le han preguntado Por Reinido Insisto Es un buen tema Para preguntarle Por la renovación Un poquito de... De hablar y tal En general Lo de Rorro y Lino Me ha generado ahí Una reflexión Y pensarlo muy bien Y... ¿Qué Villarreal espera? El Villarreal Que tiene buen equipo Como él dice Tiene buenos futbolistas Pero está en una situación complicada Ahora la previa Hablamos de ello Déjate un pedazo de like Gente Suscribiros Activa la campanita Lo que queráis En los comentarios Nos vemos en nada En nada, nada Con la previa Chao Chao